Hola, hola, hola. Ay, el amor, el amor. Aquí suben parejas también en el Cerro Babur, ¿sabían? Ay, el amor. Bueno, aquí estamos. Miren, miren, miren esta trayectoria. Ok, hoy día es viernes santo, abril del mes de abril, así que todas las personas, a partir de la madrugada hasta el atardecer, llegan aquí al Cerro Babur a subir hasta la cima y pedir sus deseos, o tomarse fotos, hacer turismo, etc. ¡Veamos! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo estoy? Estoy en la Tepre. Bueno, amigos, ¿cómo están? Estoy aquí, viajando a la combi, y yo tomé la combi, pues aquí estoy, ya, 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 ya estoy subiendo el Cerro Babur. Ay, qué cansado, todo, todo. Oh, ahí está la bandera de Perú, Perú, viva Perú. Siento que hay unos pasos y ya estoy ya que la moría. Un dato curioso que les voy a contar es que normalmente suelen cobrar, pero como yo me demoré, y las horas que estoy subiendo, ahora mismo son las 10 para las 11, o sea, prácticamente son 11 de la mañana y casi la mayoría está bajando, está de bajar, solo unas cuantas están subiendo. Y casi los que bajan dicen, ¿estos por qué suben tan tarde? Es que normalmente se suben al Cerro Babur temprano, y pues me estoy cruzando con varios de ellos. Lo malo de esto es que si sueles salir a subir al Cerro Babur a las 11, es el polvo, el sol, el agua, te da sed, el sol más que todo. Está muy fuerte. Ven personas atrás y dicen, esta chica, ¿por qué sube tan tarde? Me he conseguido una sombría por ahí. Y espero que me proteja, porque no vine a preparar. Para esto hay que venir preparados con un sombrero, una sombría, si te vas a venir al mediodía a subir al Cerro Babur, prácticamente. Miren, todo eso, todo eso, tengo que subir, todo ya. Pero vamos, let's go. Desde aquí se vean como hormiguitas la gente. Wow, hemos caminado muchísimo. Bueno, aquí estamos ya, quiero tomarme unas fotos para Instagram, o para recordarme que he subido. Wow, aquí está bajando la gente. Mientras yo subo, hay otros que ya están bajando. Y nos falta un montón todavía. Sube, sube, aquí. Ok, bueno, entonces, aquí podemos observar cómo ponen cocas, velas y botellas de vino. No quiero firmarle porque no quiero, sería falta respeto. Pero ya vieron lo que hacen, ¿no? Ponen cocas y ofrendas en esa parte, en esa parte del cerro. No sé por qué lo hacen. Es un tipo pago, pago a la Pachamama, algo así. Algo, tiene un vínculo con eso. Miren. Ahí está, bastante, bastante, bastante. Ahí está bien. Wow, hay cocas, velas, y no sé qué más. Botellas de vino, vino, bebidas alcohólicas. Uf, al fin veo una bolsita de basura. Hay de empolada basura. Todo ordenado, por favor. No ensucien el cerro Baúl. Aquí estamos llegando al fin. Estas gradas, estas gradas que me han matado caminando. Uf, llegamos. Todavía, todavía. Esta es una roca. Esa es que si pasas y te atracas, pues tienes una vida corta. Y si sales así, de eso, normal, pues vas a vivir muchas vidas. Digo, vas a vivir más de lo que piensas. ¡Al fin llegamos! Al fin de tanta caminata. Wow. Wow, han visto mi anterior video, ha cambiado totalmente el cerro Baúl en la plataforma. Atrás. Y hay una chica haciendo tiktoks. Y me dio penita acercarme porque tengo miedo de interrumpirla. Pero bueno. Wow, hay gente, bastante gente. Yo pensé que al mediodía no había, había unos cuantos personitas, pero no. Hay todavía gente al mediodía. Oye, pero que no estás demente. Mañana había venido, voy a estar repleto de gente. Hace una calor que me voy a desmayar en cualquier momento, pero por suerte traje una sombrilla. Y pues hace un viento y ya me está sosteniendo. Vean esos caminos. Ha cambiado totalmente. Han visto, han visto. Esas son murallas que han sido escarbadas y reparadas. Para que vean que había una ciudad en la antigüedad. Aquí vemos a una personita haciendo una casita. Sigan haciendo casitas a pesar de que hay una zona arqueológica. Es la tradición hacer su casita. ¿Por qué hacen casitas de piedra? Porque ellos piensan que al hacer su casita, las personas que vienen al hacer su casita, de primer nivel, de segundo nivel, los signos de hacer sus terrenos, más adelante se les va a cumplir. Por eso hace años de casita. Wow, hace mucho calor. Aquí podemos observar una casa hecha por una persona de tres niveles. Eso quiere decir que va a tener, según esa persona, su pensamiento es que va a tener más adelante una casa de tres niveles. O va a construir su casa de tres niveles. ¡Guau, guau, 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 guau! Aquí van más casitas. Casitas de piedra. Estos son lugares donde no está intervenida la arqueología, ¿no? Ahora aquí estamos aquí. Nos están explicando. Chicos, como hemos visto, se tarda 60 minutos de drinking hacia la cima desde Boletería. 60 minutos. Ahora les voy a contar sobre el distrito de Torata. Se encuentra este imponente sitio arqueológico llamado Cerro Baúl, ubicado a 25 kilómetros. Eso es lo que nos indica el arqueólogo que viene ahí, al norte de la ciudad de Moquegua, en el centro poblado de Yacango. En cuya cima es de más de 600 metros de altura, se encuentran las evidencias arquitectónicas de una larga ocupación correspondiente a la cultura Wari. Por su ubicación estratégica, ésta constituye un importante centro administrativo de control ideológico y político, WTF, el cual fue aprovechado para la explotación de recursos propios de esta región. La extensión de los vestigios arqueológicos, como pueden ver ahí, tipo casas ahí, es de aproximadamente de 8 hectáreas. En ellas se pueden apreciar recintos habitacionales, administrativos y religiosos, asociados a corredores, patios y plazas públicas. En especial, el patrón característico del Wauwari, el templo en D. No sé si pueden apreciar, pero hay un templo en D. Siendo el Cerro Baúl una fortaleza natural y sagrada, especialmente, desde donde se denominaban los valles adyacentes. Especialmente, como pueden saber, el Cerro Baúl es algo muy sagrado para los pobladores, especialmente para la región de Moquegua. Y también fue para las culturas antiguas que existieron en el Perú. Respecto a eso, al mapa del Cerro Baúl, se puede dar en boletería. Te ofrecen un pequeño folleto donde pueden ver las secciones desde A hasta la F. y donde se encuentran la muralla parimétrica del sitio arqueológico, la vista del templo de Pichu Pichu, patio hundido y granerías, la vista panorámica del templo Arundane, así se llama, templo Arundane, y los almacenes y moliendas de producción que hemos visto y hemos visitado. Espero que les haya gustado y me despido, no sin antes agradecerles por todo, por todo, por todo el amor que me han dado y los me gustos que me han dado por el primer video de Cerro Baúl. Y pues, hasta el like y todo, y gracias, y dale mucho like, una foto para los recuerdos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias!